Nuestros amigos de Motorola nos invitaron a ver intensamente dos, pero para no darles spoiler de la película quiero contarles de la experiencia que hay en Cinépolis, Toreo, Parque Central la cual es presentada por Cinépolis, Motorola, Lala, Prit, Comex y Van Coppel Como pueden notar da totalmente la sensación del cuartel general de las emociones de Riley En nuestro recorrido comenzamos con furia, golpeando con un mazo para ver que tanto se eleva nuestra flama Después pasamos a esta ruleta de Comex, donde dependiendo que emoción te tocara te regalaban un boleto de la película con tu emoción A mi me tocó alegría, también hay una pequeña área de juegos y después hay un área de Photo Opportunity junto a Ansiedad y Alegría y en el centro un pequeño columpio con todas las emociones en el fondo También quiero mencionarles que hay un área de Prit, donde pueden pegarle su cabello a Ansiedad y por supuesto hay otro Photo Opportunity de Motorola donde se te tomará una foto con el Motorola Edge 50 Ultra y consiste en que te tomes cuatro fotos con emociones al azar al salirte las imprimirán Muchas gracias por invitarnos amigos de Motorola y recuerden visitar Cinepolistoreo Parque Central para ver Intensamente 2 y conocer todas las nuevas emociones